Canta paleocuentos. Mujeres al descubrimiento. Relatos y coplas sobre mujeres paleontólogas que dejaron huella. Ahora vamos a seguir hablando de la palinología, que como dijimos, es esa rama de la paleontología que estudia los granos de polen y esporas de las plantas fósiles. Esto que vemos acá, y nos cuesta tanto entender qué es, es un grano de polen. Los granos de polen son partículas microscópicas que permiten a las plantas reproducirse. Este grano de polen en particular tiene 15 millones de años de antigüedad y fue encontrado en la provincia de Tucumán. Este fósil proviene de una planta antecesora de los cactus y también es muy importante porque su hallazgo nos dice que había cactus en la provincia ya desde hacía mucho tiempo atrás y que las condiciones climáticas seguramente eran parecidas a las de ahora. Los científicos que estudiaron este grano de polen se dieron cuenta que era algo nuevo, así que cuando le pusieron nombre lo llamaron Spinitricolpites ansotegui, en honor a Luisa Matilde ansotegui. ¿Saben quién es? Luisa Matilde ansotegui es una paleontóloga que ama tanto las plantas que se dedicó a estudiar aquellas que vivieron hace millones de años. Investigar las plantas del pasado es muy difícil porque suelen aparecer con sus distintas partes dispersas y a veces ni siquiera las vemos a simple vista. Entonces hay que afinar mucho la visión y convertirse por un rato en microcientíficos y animarse a mirar más allá de lo que vemos gracias al uso de microscopios, lupas y otras herramientas del laboratorio que nos ayudan a ver lo que a simple vista no se puede. Pero antes, para ver con el microscopio estos granos de polen, Luisa tuvo que recolectar el sedimento de los sitios paleontológicos y, utilizando técnicas especiales, separar los granos de polen. Imagínense lo difícil que es eso. Es como buscar en una bolsa de arena algo más chiquitito que cada uno de esos granitos. Luisa Matilde en Sotegui, la ciencia la va nombrando, granos de polen estudio que nos cuentan del pasado.